Saludos, le quiero mostrar una técnica que vale oro para plantar la palma de coco y que crezca rápido y produzca en tres años. Pues aquí tenemos una palma cocotera de la variedad enana, pues el hoyo está listo y vamos a agregarle unos 35 gramos de ceniza. La ceniza es un fertilizante ya que contiene calcio, magnesio, fósforo, potasio, entre otros. También ayuda a desinfectar de hongos e insectos. Pues ahora tomamos lo que es fibra de un coco, de un coco seco, mírelo ahí, y vamos a agregarla en el hoyo. Yo pelé este coco, le quitamos la fibra, mírela ahí. La fibra de coco es como una esponja natural. Déjeme decirle que retiene humedad, favorece el vigor de las raíces, mantiene una excelente relación entre el aire y el agua, y es una reserva de nutrientes. Por eso la fibra de coco es excelente para sembrar la palma cocotera. Mira, ahí lo vamos agregando, de esta manera. La fibra del coco retiene la humedad hasta nueve veces mayor que su peso. Entonces, el coco requiere de un clima soleado y de buena humedad. O sea, esta es la clave para que el coco pueda desarrollarse y crecer bastante rápido. Entonces, le vamos agregando la tierra. Le voy a agregar también un poderoso fertilizante que va a ayudar a que esta planta pueda crecer mucho más rápido. Pues aquí tenemos unos 6 litros de agua. Le vamos a agregar una taza de lixiviado o humus líquido. El humus tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, entre otros. Déjeme decirle que el lixiviado ayuda a formar lo que son las micorrisas. Y las micorrisas aceleran el crecimiento de todas las plantas. La micorrisas es un hongo benigno. Ahí le agregamos unas 3 cucharadas de melaza de caña. La melaza también favorece la retención de nutrientes y de agua. Y ayuda a la fertilidad del suelo. Ahí le vamos agregando este potente fertilizante orgánico. Pues bien, le hablaba de la micorrisas, que es un hongo benigno, el cual se adhiere a las raíces de las plantas. Y ayuda a que ésta pueda absorber todos los minerales. Entonces, cuando le agregamos el lixiviado, además del lixiviado, contener nutrientes y microorganismos, también ayuda a formar la micorrisas, este hongo benigno, que muchas veces la persona la tiene que comprar, porque la micorrisas la venden en las agro. Pero si usted le agrega este fertilizante de humus líquido, pues no la tiene que comprar. Y va a tener un suelo en óptimas condiciones. Aquí yo tengo este cocotero, mírelo ahí, cerca de aquí de esta casa en la finca. Ahí le mostré que cuando llueve le cae bastante agua, pero tenemos un clima soleado, por eso crece bastante rápido la palma de coco. Aquí tenemos unas aproximadamente 18 palmas cocoteras, mírelo ahí. Estas son grandes, estas se tardan ya unos 6 años para producir. Pero esta que yo le mostré aquí, que yo planté solamente a los 3 años, ya tenemos producción. Mírelo ahí, porque existen, vamos a decir, 3 tipos de coco. Está el coco gigante, el enano y el híbrido. Mírelo ahí, muchas gracias y bendiciones.